¿Qué pasa si haces esto? Otro día, otro viaje. Ahora voy a Oklahoma. Oklahoma. ¿Sabes lo que es eso? Yo no sé, pero voy a ir ahí. Este es el principio. Ah, y después de ahí tengo que manejar dos horas al medio de no sé dónde. Pero lo único chido es que voy a poder probar comida que es de la zona. ¿Cuál es? No sé. Va a estar mal. Sigue viendo esta pendejada. Tip número uno. Voy a ir al baño antes de que te sientes. Créeme, lo vas a necesitar. Muy buena idea hacer esto. Vamos a vernos. Y empieza la travesía hacia Oklahoma. Sí, güey. Oklahoma. ¿No? Nunca he ido. A ver qué pasa. Voy a parar a probar la comida regional de esta zona. Que hace un chingo de calor, güey. No mames. Estoy sudando. Y no por gordo. ¿Dónde me encuentro? Estoy en medio de la nada. Estoy entre Dallas, Texas y la ciudad de Oklahoma. Es una reservación india de indios. No de la India, de Estados Unidos. Y se llaman Chocotá. Obviamente lo estoy pronunciando pésimamente. Pero bueno, decidí parar aquí y meterme a un casino que jamás en mi vida me hubiera metido. Hubiera conocido. Pero pues cuando estás en Oklahoma, ¿qué más haces? Acabarte el dinero en tontería y media. Bueno, es un casino en medio de la nada. No es Vegas. Eso te lo puedo decir. No está así el desmadre. No hay mucho que ver, la verdad. Ahorita voy a ir al restaurante a ver qué me como. Es una steakhouse. O sea, que venden carne. Por si no lo sabías. Estoy en Oklahoma. Es el centro del país. Yo creo que si va a haber buena carne, va a ser en esta parte del país. Entonces, pues la voy a probar, güey. Voy a pedir lo más pinche caro. Lo más caro. Más caro. Pues no está barato. Ni tampoco está caro. Ok. Y que mandan de la cocina como a Muse Bush. O sea, para lo que no te alcanza. Déjame repetirlo. Para lo que no te alcanza, mandan un camaroncito con un limón. Sabe a camaron con limón. Realmente el punto de una Muse Bush, o como se dice en español, para lo que no te alcanza, siento que debe ser un poco más agresivo. Más sabor intenso. Más así sabor como que, güey. No mames. Yo creo que lo mejor, a Muse Bush, es un tequelita. Vámonos. Ah, no mames. Ahora ya se me perdió el baño. Entonces, lo que estoy... Ah, este es el baño de hombres. Y sigo aquí, aunque no lo creas, en Oklahoma. Este pueblito donde estoy se llama Durant. ¿Qué significa? No tengo la menor idea. No hay gente. No hay... No hay bares. Hay un buen de farmacias de marihuana. Entonces, ¿qué puede ser? Ponerte high y ponerte medio pedo. Pero de ahí afuera, no he visto nada de gente. Son las... Casi son las 6 de la tarde, o 6 de la noche, como la quieras ver. Y no hay gente caminando. Voy a tratar de buscar un bar. Para ver cómo es la vida aquí en este pueblillo. Una cosa de la cual, si me he dado cuenta, es que es un pueblo vaquero. Oklahoma. ¡Oklahoma! Ok. Y hay un chingo de vacas. Creo que he visto más vacas que humanos y caballos. Mira, hasta tienen un tinaco. Tienen un tinaco con el nombre de la ciudad. Mira, 1, 2, 3. ¿Ya viste el tinaco este? Dice Durant. Durante. ¿Durante qué, güey? Ahora, vamos a la vuelta. Esto viene siendo downtown. Aquí es donde la gente sale a pasarse la poca madre. Miren. Miren lo que hay aquí. Medical... Marihuana. Malo, malo. Medical... ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos hay que pú? Medical card. Cáncer. Tienes náuseas. Tienes cáncer. Tienes fatiga. Dolor. No hay gente, pero hay drogas. Ahorita voy a entrar a este lugar. Se llama 1, 2, ¿ves? El Crown Pub. 128. Chave de la verga. Chave horrible. Hubiera pedido otra cosa. Pedí un ginebra con agua venera. Fueron dos ginebras. Estaban bien fuertes. Y fueron 11.81. O sea, que cada una costó 4.50. Lo cual en Los Ángeles es lo que cuesta media. O sea, en Los Ángeles estamos hablando de que una bebida te cuesta 18 dólares 16. Aquí fueron por dos, de buen tamaño, por 11 dólares. Qué chido estar con los pobres. Y bueno, la verdad, el lugar totalmente equis. Digo, pero es lo que esperas de un lugar así en esta parte del país. Dos. Puro vato. O sea, dijeras, vato de mi edad. No, güey. Puro ruco, güey. Y puro cabrón que vota por Trump. Que no tengo ningún pedo, güey. Tus puntos... Tu punto de vista político me vale madres. Totalmente, güey. Pero pues... X. Un chingo de gente. Yo era el único paisa. Güey. ¿Me sentí discriminado? No. ¿Me sentí juzgado? No. Me vale madres. X. Pero, muy aburrido. Y me dijeron que el lugar donde sucede la magia, creo o no, es un lugar mexicano que obviamente va a ser como Tex-Mex. Pero voy ahí, voy a tomar una skinny margarita, because estoy a dieta. O sea, a dieta de que pan y verga. El pedo es que ya se acabó el pan hace como tres meses. ¡Sí, sí, 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 sí! Qué mierda es frijoles churros. Algo que me está dando cuenta es que la variedad de alcohol que hay aquí es como que una fiesta de los noventas en México. tienen todas las stories de sabor tienen mal en malibu chido no es que supuestamente es el happening o sea este es el como que este es el mejor lugar fuera del casino que estuve ayer y que voy a rezar a cenar hoy porque no hay nada más que hacer pero aquí parece que es no te lo voy a negar no te voy a mentir la verdad el taco no estaba malo imagínate que tú te compras una albóndiga muy mala por cierto la despedazas la adoras la pones en una tostada doblada que parezca taco le pones queso y tomate y salsa por tres dólares en un bar no estuvo mal la bebida como pudiste ver en la cuenta fueron cuatro dólares pues eso cabrón no pasa en lugares normales esto pasa aquí ahorita se me antojaron comida rica entonces tengo que buscar un lugar para comer algo menos peor pero impresionante los presos aquí aquí te pones pedo con 10 dólares por cierto la bebida extremadamente fuerte no necesitaba más que una y ya como me puedes oír ahora ya hablo como 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 viejito o como viejo pedo quieras pero wey no he impresionado pero estuvo chido y arriba el df o el monterrey x estamos en oklahoma balaimbo vale madres oklahoma monterrey el df a huevo tú mismo fuiste aquí por todas las alas de este amor sólo parece atracción que me patro en dos el corazón otro pedo acá eh otro puto pedo creo que para entrar en estado gordo si entro no sabes que si me encantaría algún día tener una máquina de una máquina como le digas maquinita de monedas pero que es mi nombre en este caso es es un chinito porque no puede haber un pinche es un paisa cabrón carlos o jose o javier chales el casino este me he dado cuenta que es donde 99% de la ciudad viene a divertirse tiene un boliche tiene un cine tiene un área de juegos para niños para niños entonces que sube está bien jodido vivir aquí pero mírame que es esto un boliche obviamente mientras tu juegas boliche tu abuela o tu mamá van a estar echándole moneditas a esas mamadas y obviamente este bar como estamos en oklahoma tiene un bar country a cabrón este güey viene en caballo caballo chill está medio vacío se sirven bebidas en vaso de plástico ay güey me voy a ser bien fuerte güey que chido de la neta eh entonces algo súper raro de este lugar es que es una barra gigantesca pero nada más tienen whisky tequila y ron y una una gordita ahí paseándose chido de la morra eh por cierto eh pero bueno nada más tienen eso ah y tienen vino y chela pues este fue el lugar más lleno no del lugar sino de todo la ciudad eso es lo que me extraña se me hace muy cagado la verdad es que se encanta fumar les encanta fumar aquí a la gente güey y como que entre más nacos gringos sean más fuman y la verdad o sea he visto que en todos los videos siempre salen así como que tengo amigas guapas y lo que sea eh aquí ni ni pal perro ni pal perro que es un amish es una religión creo no es una religión que no utiliza nada de creo que electricidad no estoy seguro dime qué opinas pero ve tienen tiendas y nunca había entrado una nunca había entrado a una tienda entonces pues voy a entrar a ver qué pedo o te les cuento a ver qué pasa esto es como un brownie y 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 es como un brownie pero sin sin harina super delicioso wow that's really good es súper dulce es súper dulce es súper dulce y y y y y y ahora ya no estoy en oklahoma ahora estoy en dallas texas tú siempre dallas y vengo al restaurante que se llama knife si alguna vez viste top chef en inglés o con subtítulos o traducida hay un cabrón ahí que se llama john teaser que me odia o me odiaba en el show john please pack your knives and go a mí realmente para mí ese día fue martes o sea no lo recuerdo pero vengo a ver su pinche steakhouse mira ahí está ese cabrón entonces mi primera bebida del día es infernet sabe a pasta de dientes rico si es tu youtube chef ¿really? es eso que famosos chefs eat when they're on the they want to be tv stars you brought me a hamburger patty that's it it wasn't bacon it wasn't bacon that's lean protein that's what lean protein i like bacon but i'm i'm on a diet hi i'm john teaser chef of knife in dallas texas ok venimos a los mejores tacos que he probado en mi vida fuera del def son tacos ah cabrón se llama también el def tacos la banqueta puro def y vamos a probar unos tacos de pinches tripas ay puto los campechanos de suadero con lengua también doradín ok el campechano es suadero y suadero y lengua y 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 este es el mejor taco que he probado fuera de México tripas crujientes de no mames esta belleza uno más, este más crujiente la salsa la neta está bien picante está bien buena ahora este taco es de un campechano de suadero con lengua bueno mames, está delicioso el mejor taco que he probado fuera de México e inclusive dentro de México ahí se van wey lo más chingón es que la salsa está sabrosa que pasa si haces esto malo, malo, eres chico malo que vas a hacer cuando venga por ti y esto fue 32 horas en Oklahoma y una parte de Texas wey wey estoy en un baño de un avión otra vez pero es importante que sepamos que wey en muchos lugares que no conocemos están bien chidos en este caso no lo fue pero están bien chidos aquí el baño poca madre x los amo a mis 3 followers 3 followers un día más otro aeropuerto más me he dado cuenta que literalmente nada más 35 personas ven mis videos esos 35 cabrones y viejas gracias cabrones que chido valen mil la neta los quiero hoy estoy en otra ciudad me caga venir aquí pero tengo que venir una vez cada dos meses es horrible ya verás que ciudad es esto no no